Vamos ahí compañero, miren nada más que bonitos premios tenemos, vamos a sacarlos todos ya a la venta mejor tal vez si así ganamos, ahí para dejar ya más, que podría ser, para que usted se vea su bonito regalo, su bonito recuerdo a nombre de importador ahí, a nombre de Autopartes Genesis, a nombre de Agua Viva, a nombre también de Ferro Teca a nombre de Power Fitness, el Tectic, dando de usted en cuenta todo, todo, todo para ir a fortalecer los muslos, los brazos y el abdomen bueno seguimos, seguimos regalando esos bonitos regalos que los participadores que dignaron en darnos verdad para esa bonita gente que nos acompaña, pero creo que la gente no quiere participar, realmente no quiere participar a ver, necesito a dos niños, dos niños pilas, pilas, buzo, capiruso bueno, la directa actividad está de la siguiente manera, tu nombre ¿cómo? Javier bueno, ahora me vas a decir tu nombre, pero con una voz sensual, bueno voy a decir Javier, uno, dos, dime Más sensual Más sensual Más sensual Fuego Ssa Elvil 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 Ahora me lo vas a decir como Enojado Como Enojado Como Enojado jajajajaja Eiga Bueno, si está participando, se está quitando la vergüenza, ¿verdad? Porque si tuvieras que ir a ver, me vas a decir tu nombre, ¿bueno? ¿Mamiel? Sí, es como que enojas, ¿no? Aquí está donde está su papá, su papá de aquel que queda aladito. ¿Ahí está? ¿Ahí está? Me vas a decir un chiste o una adivinanza y te vas a llevar tu premio, ¿bueno? ¿Una adivinanza o un chiste? ¿Qué le dijo el pepito? ¿Un bolote? ¿Qué le dijo el pepito? ¿Un bolote? Bueno, vamos a regalarle... A ver, amigo Chávez, déjale algo al niño por participar. Gracias por participar. Déjale algo a tu mamá. Gracias. Gracias. ¿Qué le dijo el pepito a un rayo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el pepito a un buote? ¿Qué le dijo el pepito a un hombre? ¿Qué le dijo el pepito a un béo? Vamos a ver qué le dijo el pepito a un rayo. Felicidades al nombre de los organizadores de este evento.